El día martes 23 de noviembre, en una publicación del medio de comunicación Pucara Defensa, daba a conocer que la Fuerza Aérea Guatemalteca incorporaría su primero AV, horas más tarde el ejército de Guatemala, publicaría en sus redes sociales el recibimiento y puesta en servicio activo del vehículo aéreo no tripulado bautizado con el nombre de vigilante, en este video conoceremos las nuevas capacidades que tendrá la fan, así como también aclarar un error que tuve de mi parte, sin nada más que decir comencemos. Sería el miércoles 17 de marzo del año en curso, que el medio Info Defensa daría a conocer sobre las nuevas adquisiciones para la Fuerza Aérea Guatemalteca en este año 2021 en la cual destacaba que la FAG estaría interesada en adquirir un vehículo aéreo no tripulado. Pero sería el 19 de mayo de este año que el ejército de Guatemala, a través de la Fuerza Aérea Guatemalteca, subirían al portal de Guatecompras una licitación para la adquisición de un UAV, para dicha licitación la FAG tendría destinado un monto de 4 millones de quetzales. La Fuerza Aérea Guatemalteca estaría buscando un vehículo aéreo no tripulado con las siguientes características, debe tener una autonomía de 5 horas a más de vuelo, contar con un radio operación de 80 kilómetros o más, capacidad de operación diurna y nocturna persistente 24-7 con sistema de relevo en punto, tener envergadura de 3 metros o más, entre otras. El día 3 de octubre subí un vídeo afirmando que el UAV adquirido para la FAG, era el modelo G1 Guerrero de la empresa Hidra de México, dicha información la tomaría del el medio de comunicación El Periódico, que dicha información presentada por esta entidad sería errónea, cabe recalcar que este medio ha criticado en varias ocasiones el actuar del ejército de Guatemala, así como en desinformar a la población guatemalteca, así como muchos otros medios de comunicación y de televisión lo hacen. El vehículo aéreo no tripulado S-45 Balam de la empresa Hidra de México, fue la ganadora en la licitación publicada por la Fuerza Aérea Guatemala. El S-45 Balam, Jaguar en lengua maya, fue diseñado y actualmente fabricado por la empresa Hidra Technologies, ubicada en Jalisco, México. El primer vuelo del S-45 Balam se realizó en el año 2014. Esta aeronave es indetectable y asimismo es usada en trabajos de inteligencia y vigilancia, así como en la búsqueda de personas en caso de desastres naturales. Las características técnicas del S-45 Balam son las siguientes. Está hecho de fibra de carbono, tiene una envergadura de 5 metros, con un alcance de 120 kilómetros, el S-45 está impulsado por dos motores de gasolina, asimismo este UAV tiene una autonomía de vuelo de hasta 12 horas, con un techo de servicio de 17.000 pies o 4.500 metros. La cámara está montada bajo el fuselaje de la aeronave, dicha cámara cuenta con una torreta giro estabilizada, el S-45 Balam puede operar en tareas tanto diurnas así como nocturnas. El martes 23 de noviembre quedará como un mito histórico para el ejército de Guatemala, especialmente para la fuerza aérea guatemalteca, ya que en un acto protocolario fue entregado oficialmente el S-45 Balam, bautizado como vigilante y así como su puesta en servicio activo en la FARC. Esta noticia la daría a conocer de primera mano el medio Pucara Defensa, cabe destacar que no solamente se oficializó la puesta en servicio de este vehículo aéreo no tripulado, asimismo la creación del escuadrón UAV, de la fuerza aérea guatemalteca. Por medio del ya mencionado medio Pucara, se da a conocer que para el próximo año 2022 se hará entrega de una segunda unidad y se está estudiando la posible adquisición de otras dos unidades, de hacerse oficial estas adquisiciones estas estarían llegando a territorio nacional en el año 2022 y 2023. Cabe destacar que el S-45 Balam, estaría siendo el mejor vehículo aéreo no tripulado en toda la región centroamericana, ya que supera por mucho, tanto como en alcance, velocidad y autonomía en horas de vuelo, a los demás vehículos aéreos no tripulados usados por las demás fuerzas aéreas de la región. El S-45 Balam permitirá garantizar capacidades aéreas en apoyo de la sociedad guatemalteca, podrá realizar reconocimiento, monitoreo, y control de áreas de difícil acceso, así como también ayudar a los cuerpos de socorro en casos de desastres naturales, en tareas de búsqueda y rescate. Además, mantener el control de fronteras, localización de incendios forestales, protección de reservas naturales, áreas protegidas, biosfera maya, bosques y búsqueda y rescate de accidentes aéreos, marítimos y terrestres. También ayudará en la lucha contra el narcotráfico, ya que esta aeronave podrá dar seguimiento y proporcionar información a las tropas en tierra para la localización de posibles ilícitos y para la detención de personas que trabajan para el crimen organizado. Así también esta aeronave viene a mejorar las capacidades de la fuerza aérea guatemalteca. Hay una confusión sobre cuál fue el monto final de esta aeronave ya que en el portal de Guatecompras el valor de este vehículo aéreo no tripulado, fue de 3 millones 960 mil quetzales, unos 511 mil dólares, pero según con la información presentada por el medio Pucara esta cifra se elevaría más pero al revisar el artículo publicado por este medio, dice lo siguiente y cito la compra de los UAV se hizo con presupuesto propio de defensa aérea de la fuerza aérea guatemalteca, por un valor de 900 mil dólares, al analizar el contexto nos podemos dar cuenta que hace referencia a la segunda unidad que se espera recibir el próximo año, o en pocas palabras esos 900 mil dólares, fue el monto final que se pagó por los dos vehículos aéreos no tripulados, de ser acertada mi teoría las aeronaves adquiridas tendrían un valor mucho más bajo a lo previsto, pero bueno como dije esa es mi teoría y esperemos que en los próximos días se pueda tener más información sobre esta compra. Muy bien hasta aquí el video espero que les haya gustado y que todos pudiéramos conocer más sobre esta compra y también conocer las capacidades del S-45 Balam, dejen en los comentarios que les pareció el video y si ustedes creen que fue la mejor opción para la FARC, si me preguntan a mi pues la verdad dado el presupuesto que se tenía para la adquisición y el presupuesto mismo del Mindef, es una opción muy buena y como pueden ver las características y capacidades del S-45 son bastante buenas, así como dato adicional este vehículo aéreo no tripulado solamente era usado por la policía y las fuerzas armadas de México, Guatemala se convertiría en el primer país, extrajeron en operar una de estas aeronaves. Te invito a seguirme en mis redes sociales y si eres nuevo viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte al canal, recuerden subo video cada fin de semana solo por hoy hice una excepción ya que varios me están pidiendo este video, sin nada más que agregar nos vemos en el próximo video.